Música Hola que tal, mi nombre es Valeria Rodríguez y nos encontramos en el pabellón de los municipios donde vamos a presentarte el municipio de Aguagatlan, así que acompáñenos a ver el reportaje que hemos preparado para ti. Música La palabra Aguagatlan significa lugar donde abunda el aguacate, misma que proviene de los vocablos náhuatl, telán que significa sitio y agua que significa aguacate. Aguacatlán fue fundado por la tribu Náhuatl en su peregrinar hacia el centro del Anáhuac. Música El día de hoy, 3 de marzo, se presentó el municipio de Aguagatlan en la Feria Nayarit 2013, presentando su rica muestra gastronómica, así como su diversidad cultural dentro del marco Nayarit colonial, la magia del México tradicional. El presidente municipal de Aguagatlan brindó una entrevista a El Sol de Nayarit, donde nos contó un poco acerca del municipio. En Aguagatlan hay muchas cosas por hacer, pero principalmente la gente se dedica a lo que es la agricultura, parte a la ganadería. Esos son lo que generalmente la gente hace en Aguagatlan. Senadoras, senadores, diputados, federales, diputados, locales, les encanta ir a Aguagatlan a comer unas ricas tostadas de pata, pozole, prácticamente eso es lo que a la gente le gusta ir a Aguagatlan, a degustar. Pero hay algo que caracteriza a las y a los aguacatlenses por lo que pudiéramos decir, hay que ir a Aguagatlan. Más que nada por la calidez, por la amistad, por los brazos abiertos que tiene la gente para ir a disfrutar. Por poner sus ojos en Aguagatlan. Aguagatlan, ustedes son medios muy importantes de comunicación para llevarle, no nada más al Estado de Nayarit, para llevarle no nada más a la hermosa República Mexicana, sino que todo el mundo a través de los medios, ahorita ven qué tenemos en Aguagatlan. Aguagatlan